Consulado Abierto, un podcast de asesoría para mexicanos en el extranjero, por el doctor Antonio Mesa Estrada. Cuando un inmigrante es detenido en Estados Unidos con la intención de deportarlo, pueden pasar horas e incluso días para que la familia y amigos sean avisados de lo sucedido. Con el objeto de apoyar a la comunidad inmigrante en situaciones de emergencia, la agencia digital Hue y la organización de jóvenes United with Dream crearon la aplicación Notifica que en cuestión de segundos avisa a familiares y abogados cuando una persona es sorpresivamente detenida por agentes de inmigración o de la policía. Con solo apretar un botón, la aplicación lanza hasta 15 mensajes que usted puede preparar previamente, en los cuales avisará a sus seres queridos que ha sido detenido. Adrián Reina, el dreamer que ha creado esta aplicación en Houston, asegura que las conversaciones se borrarán automáticamente del historial de la aplicación y teléfono, por lo que no podrán ser usadas en contra de quien ha sido detenido. Esperemos que sea aprobada por parte de las tiendas electrónicas Apple y Google para que tanto Hue como United with Dream la den a conocer. Para hacer contacto con el Dr. Mesa Estrada a través de Facebook, puedes encontrarlo como También en Twitter en arroba antoniomezae y por correo electrónico en la dirección antoniomezae y por correo electrónico en la dirección de la aplicación